Y hay una tradición muy singular en Bolivia que es caminar sobre una calle repleta de billetes. Recogen dólares, euros, moneda boliviana, el billete que sea de 100 y de 50 y por supuesto son falsos. Después deben guardarlos hasta el año que viene cuando los lanzan desde un puente hasta esta misma calle para que otras personas sigan con la tradición. Vamos a escuchar cómo es que funciona en realidad. Cada año de aquí nos prestamos de arriba donde ustedes lo ven, ahí arriba, sacamos así un montón de dinero, es un préstamo cada año. Y al año volvemos a devolver dinero. ¿Para qué? Para estar sin deudas. Los participantes creen firmemente que esto los va a ayudar a comprarse casas, autos y hasta abrir un negocio. En fin, es una tradición bien inusual y que pone a todos contentos porque les da ilusión. Pero la gran incógnita sigue en el aire. ¿Cuándo reaparecerá Juan Gabriel? No, no hay nueva fecha, ni ha habido ninguna fecha para que...